Te mostramos todas las novedades que ha sacado Lidl hoy lunes 5 de julio con esta yogurtera por $12.99 Esta set de sartenes por $12.99 También tenéis estas cacerolas por $19.99, fijaros que chulas Vamos al siguiente que es una batidora de repostería por $39.99 Bosch Los cuchillos lo tenéis por $3.99 este tipo Y por $2.99 este otro, fijaros También tenéis lo que son set herméticos de cristal Se sale por $9.99 Luego tenéis sandwichera que son intercambiables lo que son las rejillas para hacer sandwich, gofres y demás, tres en uno También tenéis estas bandejas antes delinizante por $4.99 Estos accesorios de cocina de bambú para mantequilla, el plato giratorio Manteles por $4.99, fijaros que bonitos También tenéis los fruteros por $4.99 Fijaros que chulos Las picadoras, las picadoras eléctricas por $24.99 para vicar verduras Y luego tenéis mosquiteras, fijaros que chulas Que la tenéis por $11.99 El mata mosquito o mata insectos eléctricos por $5.99 También tenéis mosquiteras correderas por $9.99 Mosquiteras ya detrás de pegar por $2.49 Mosquiteras para ventana por $19.99 Este set de vital control para reducir la hinchazón y demás De las picaduras Y citronela directamente por $2.99 Un saludo ¡Suscríbete al canal!